Aleluya. 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 ¡Suscríbete! 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 y todos los anuncios, La que ya se haga, la que ya tienen un mago de cámara, se les va a dar más de una foto. Ahora hay que decirlo, en el caso de que la USA se les va a dar más de una foto de las mujeres, del 거죠 de las mujeres, la que yo les va a dar más, O sea, se les va a dar más de una foto, se les va a dar más de una foto, ¡Hallelujah! 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 Ni ha a si Mi singkong lo pate Bang ma a om may na Toa zay supen om kini chieve Toi mone na Ito pa zay supen Leitong pian ma peka A om kini pasien Ahi na ong lak Zo angalian khat anew Kalleni na Nunga kongen Zo angalian khat anew kalleni na Agi pachilin Thu omi Thu yin pasien to om komi Chieve Ayak tua simsusuk lieng Agi pachilin thu chieve mo Tua thuben pasien to om komi Pasien le thuben om komi Tua thuben Anwaya na simleo jen Tua thuben pasien a hi hi Chana thuben Agi pachilin thu omi Leitong pian ma ni ha a si te A bian ma a thub omi Tua thuben pasien to om komi Pasien to om komi Tua kite bang Tua thuben pasien a hi hi Chis on son Thuben pasien to om komi Tua thuben pasien Anwaya na simsusuk lieng Simsusuk lieng Anwaya na 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 simsusuk lieng Pasien ta zha ang a i Tua mai na Tua mai na Tua mai suma mai na Lai simsusuk lieng Anwaya na simsusuk lieng Tate nek diang lai na Ui te piak diang kilom siam chif Isra al milau te pen Pasien mu na Ui da na Tua delfe Tua mai Ahi zong in Ilai simsuk lieng Pasien tu Ong kilom let Lianina Ze isu pen Eya ding Ong suak Hallelujah Hallelujah Tua toupan min dhanang A ta hen Tua ima din A khang A khang in a Mite na Gumbaring na Zong A Tua na Ah Kau beng Lai pia na Om ngay chine Lai pia na Amang mu na Sunga Bangyam chile Ah Pao jinhau pen Pao jinhau Kamsang Kamsang Ang a Khit tak Chia Terema Khupto pa En khupto pa Ichi mo Khupto pa Ong tung tai Khoop 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 Tau Pa In a Pao jinhau pen Nazol Hige Seng Hom Nazol Terema Poo Pao jinhau Isong Sang Nang Kitho Ita Seng Khoop Nazol Terema Nazol 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 Kata Pao Nazol Nazol Kham Terema Kong Pia Khoop Kham Terema Khoop 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 Y me dice, El Señor es lo que significa que el Señor es los que no está bien. Pero cuando se lo que nos importa, el Señor es lo que es lo que nos importa. Cuando nos importa es la relación directa a nosotros. Antes de queWindum de Belén nos importa, O sea, no nos importa. Entonces cuando nos importa, ¿Por qué no nos importa? No, no, no. 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 No, no.